Música Hola a todos, bienvenidos al Elojel, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Explicando el Meta Vamos a analizar hoy una partida de Fanatic que se sucedió pues ayer mismo En el cual vamos a ver los cambios de meta actuales, realmente Riot ha puesto en su juego Un meta en el cual es muy diferente al que llevábamos anteriormente Se han cargado literalmente los AD carries y ahora los equipos profesionales competitivos tienen que buscar alternativas para poder ganar Están buscando cosas que según el meta den más posibilidades de ganar Y esa es la técnica que han utilizado dos equipos ahora, bueno, en la LCS europea Como son Fanatic, con ese Fanatic Caps, el midlaner de Fanatic Y por ejemplo también la utilizó el amigo Perth de Gamer2, G2, el equipo campeón de la región del último año ¿En qué consiste este pick? Como veis, la partida, la cual es la mayor remontada de la historia de la LCS Remontaron 8000 de oro en simplemente un par de minutos, ¿no? Consistió en utilizar a Kai'Sa en la midlane y dotarle de todos los recursos del juego ¿Qué significa eso? Pues darle todo, 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 todo absoluto lo que tiene el mapa, ¿no? Los minions de la jungla, los minions de la midlane, darle un montón de oro ¿Para qué? Pues para que completara la build en el menor momento posible Porque sabían que en cuanto completaran la build más un Nashor sería win 100% Y lo vais a ver en la partida Como veis, la partida va a 0-4, Fanatic está perdiendo por 7000 de oro Ahí empieza a pillar alguna kill, una kill aleatoria Como veis, 1-3, 243 de farm en el minuto 19, 273, ¿no? Esta composición, ¿qué tiene de malo? Pues que hasta que Kai'Sa no tiene daño Pues no puede matar a nadie y todo el mundo pues la puede matar a ella Como veis, tenían a Shinge, Nunu, Karma con el amigo Reckles jugando a Karma ¿Dónde nos iba a decir el mundo que acabaríamos así? Aquí empieza la remontada de Fanatic, se hace en el Nashor Como veis, Kai'Sa tiene ya casi 3 ítems y es capaz de hacer el Nashor muy rápidamente Así que al minuto 20, pam, los 5 de Fanatic a hacerse el Nashor Y luego, pues, proteger a Kai'Sa para que haga todo el daño Como veis, ahí, Fanatic empieza a tirar las torres El equipo enemigo no tiene nada que hacer porque Kai'Sa está muy bien protegida Por parte de Shinge, por parte de Morgana, la amiga Karma también Reckles con Karma, o sea, imaginaos un AD Carry puro como era Reckles Para mandarlo de support, ¿no? Jugar de support más o menos Imaginaos cómo está el meta Como veis, en cuanto Kai'Sa consiguió sus ítems Llegaron al minuto 20 Simplemente una protección a Kai'Sa, protección a midlaner Que en este caso es el AD Carry, pero diráis Los AD Carry están mal Pero si le das todo el oro de la partida Un AD Carry acaba siendo un AD Carry, ¿sabéis? Igual está mal si no puede farmear nada Si los ítems son muy caros Pero si le das todo el oro de la partida Te one shotea, como veis visto En un momentito ha one shoteado a esa Camille Y veis, en minuto 24 acaba la partida Habiendo superado un déficit de oro de 8000 Aproximadamente Eso es lo que es capaz de hacer Fanatic Eso es como ha dejado Riot este meta Y espero que os guste el vídeo Porque es interesante Si queréis que sigamos comentando cositas Lo único que tenéis que hacer es Suscribiros al canal Comentar lo que queréis que comentemos Y un saludo, hasta la próxima A ver si podemos llegar a los 500 likes Un saludo, chao Un saludo, chao